Hola, ¿qué tal? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario de Telemundo Houston. Este fin de semana, feriado del Día de Conmemoración, la ciudad de Sugarland y el Museo Militar de Texas ofrecerán una exhibición de vehículos militares para honrar todos los soldados, veteranos y caídos de las Fuerzas Armadas. La exhibición de los vehículos militares estará en el Parque Memorial de la ciudad de Sugarland, ubicado en el 15300 de University Boulevard a partir de este sábado 28 de mayo. El parque estará abierto de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche el sábado, domingo y lunes y la exhibición es gratuita. Para más información visite la página de internet sugarlandtx.gov y no olvide que yo los espero muy tempranito mañana en Breves AM de Telemundo Houston a partir de las 6.24 de la mañana y recuerden que juntos somos Telemundo.